En el gameplay anterior Mira, te estoy pegando, te estoy pegando Y ahora De alcohol, estoy destrozando el suelo por el que pasas Tú no te das cuenta Un hacha de hierro ¿En serio? Mira, chula, mira, mira, chula Venga, chula, venga, venga, chula Venga, venga, chula Vas a ir al deathmatch Ya, no, no Pone, pone Tengo dos hachas de hierro Pone, pon DM si quieres ir al deathmatch Uy, no, somos cuatro Yo paso a ir al deathmatch todavía No, sois cuatro, sois cinco Alive, pone Alive Cuatro Ah, es verdad que me he cuentado a mí Mítrica, tan muerta Sí Bueno, pues voy por aquí Que es por donde he venido No quiero pulsar DM Para empezar el deathmatch Porque somos muchos Aunque igual me puedo esconder Y así irte en eso Mira, Juanma Tienes que usar la táctica de Yo es la que uso siempre Y por eso gano en los deathmatch De esconder No, te quedas quieto Y que dejas que los demás vayan Y si ves que van a por ti Huyes, ¿no? Pero en principio Tienes que dejar que los demás luchen Y luego cuando quede el último Que está ya súper dañado De todas las luchas Vas y le das Súper rastrero, ¿sabes? Pero es lo que hay que hacer Para ganar Con valor Seré más rauro Con río Con condón No tendré niños Y yo no quiero Oye, ¿dónde estás? Estoy encima de ti No, mamá No puedo Estoy flotando No puedo Mamá, que estoy grabando No puedo No puedo dejar el gameplay así, mamá Te están escuchando todos Te van a ver todos Mi madre, que vaya Don Jafé ni nada ¿Ven tú? Don Jafé Ah, que tú también estás jugando A ver Que quiere Que quiere que Que le ayude yo A ganar su partida No puedo Oye, que ya es el deathmatch, ¿eh? Ya Escucha a tu madre ¿Qué dices? Mamá, que me quites la pregunta Corre ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¿La capital? ¿San Salvador? ¿San Salvador? Sí ¿San Domingo? ¿San Domingo? Sí Sí Esa Es casi, mamá Yo sé que empezaba por dos Por San Yo sé que empezaba por Madrid Oye, ¿cuándo empieza el deathmatch? Estoy aburridísimo En seis segundos Cinco Cuatro Tres Uy, oro Dos Uno ¡Vamoooos! Uy, coño Vale, pues me quedo quieto Me has dicho, ¿no? ¡Hala, hala! Que tengo que ir yo Voy, voy, voy Espérate ¿Tú? Tú quédate quieto Espérate que voy, voy, voy Estoy contigo, Juanma Tú quédate quieto, ¿eh? Quédate quieto Deja que los demás se maten Vale, vale Es que además, ves que la gente ¡Ah, va por ti! ¡Muévete, muévete, muévete! Pero muévete para los lados Que te está tirando flechas No, no, huya recto Vale Así voy bien Espérate Va por ti, va por ti O sea ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! ¡Chaval! ¡Chavalín! ¡Chavalín! Quédate, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Juanma, quédate ahí ¿Hago ship? Sí En plan, buah, le han matado, ¿no? Que solo quedan Tú y él O sea ¡Viene, viene, viene! Juanma, viene ¡Dale! ¡Dale un ground pound! ¡Ground pound! ¡Uy, casi! ¡Ay, le he dado! ¡Le he dado ground pound! ¡Uy, mierda! Bueno, pues se queda segundo Está bien, no, pero Para hacer un game Está bien Está bien, ¿no? Está bien ¡Chula! ¡Chulita! ¡Chulita de alma! ¡Chulita de amor! Pues ya está Muchas gracias por ver este game Pero nos vemos en el próximo día ¡Adiós! Tenéis el canal de Melo de Bajo Como siempre ¡Venga! ¡Adiós! ¡Bienvenidos! En el Melo Gay En el House Gay En el reclutado Joder, que yo no subo mucho Con la de Con Guete Tu... Tuvete En Chibiturs En Chibiturs En Chibiturs En Chibiturs En Chibiturs En Chibiturs En Chibiturs